Nos fuimos Todo lo que quiero más es una noche a solas contigo Para sentarnos y hablar Si es verdad que quieren juntarnos al destino El destino, ma Todo lo que quiero más es una noche a solas contigo Para sentarnos y hablar Si es verdad que quieren juntarnos al destino El destino, ma Ahí, ahí, ahí Todo lo que yo quiero, mami Ahí estaré contigo Ahí, ahí, ahí Lo que yo quiero, mami A solas contigo Ahí, ahí, ahí Todo lo que yo quiero, mami Aicos Ahí estaré contigo Ahí, ahí, ahí Lo que yo quiero, mami A solas contigo De nuevo salió Chequí a mi, en mi en la calle, bájalo Perito, caballote, rubi, ratito No se unen a genial, no escucha el palo Mami, mama, el sur y tengo un poco el tiempo alfato Y aquí es un poco bien duro y poniendo bien piensada Y la toquí en pauta De nuevo los unes, las nueve de piedras Fuera de sol, no, no, no Son los tiros de fresca, esta noche andamos de pesca Con pocas de billetes gigantescas Bailando me seduce, pesita cuando apaga la luz De contra sobre mi cuerpo produce Esa noche yo quisiera Hacerte mía como quiera Sin que tu novio nos descubriera Que andamos sin perci, ni dile que tiene que moverse Feliz el caballote que refuerce Ahí, 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 tú con gato yo quiero mami es Ahí, 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 ahí estaré contigo Ahí, 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 lo que yo quiero mami es Ahí, 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 a solas contigo Ahí, 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 tú con gato yo quiero mami es Ahí, 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 ahí estaré contigo Ahí, 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 lo que yo quiero mami es Ahí, 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 eh, 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 eh Esta noche mami yo quiero que tú me quieras Ven y háblame claro, se ve sincera Yo soy soltera mami y tú soltera Vamos a acariciar a la mami la noche entera Para darnos besitos, mucho cariño en el cuequito Cada vez que yo te veo late en mi corazoncito Mamacita, no te pongas sin ir Porque yo quiero que esa noche como la de Pausa Yo ofrezco amor real en un mundo de fantasía, Mickey Mouse Rubio Para que fuera mía, mía nada más, baby El verdugo A sola tú y yo, dos cuerpos en uno, envuelto en mi penthouse El destino te puso en mi camino Baby Tú no te me pongas friki En el cuello te hago un jiki De tu cuerpo tengo sed Yo te quiero más que un sipi Déjame morder tus labios Yo soy de tu hombre sabio Lo que yo quiero es ganarte la noche Ganarte la noche Ganarte la noche Ganarte la noche Para que fuera a mí Ganarte la noche Pa' que te acuerdes de mí Pasa bajo del ombligo Así que baja el party Y esta es la hora de comerme mamito lo que es mío Esta es la hora de romper las reglas Y meterme el día Que tú eres obligado Si no, esto es mandatorio Por culpa del destino Ahora estás por los famosos Aunque no somos ricos Te haremos feliz Si te agarro en huelequín Ahí, ahí, ahí Aunque no somos ricos Te haremos feliz Pa' que te acuerdes de mí Dale, dile que me es Esta es mi cuento Luciendo su baby Se ve demasiado Me tiene un poco crazy Yo me acomodo Me enrodo Me prendo Se soy alcohol En la nota me envuelvo Ahí, ahí, ahí Quiero seducirte Ahí, ahí, ahí Ponte a mí Ahí, ahí, ahí Quiero seducirte Ahí, ahí, ahí Aquí lo que hace falta Un gallito para fingar Esta noche está buena Para podernos besar Tus manos y las mías Pa' mover la caricia Mi cuerpo y mi cuerpo Pa' que puse más rozar Y decirme que me guillo Mira como late el martillo Cada vez que en tus ojos No hago brillo Mami Como dice que esta noche Mami, ahí, ahí, ahí Te gusta cuando yo lo tengo Ahí, ahí, ahí Chinita de dos pies Tampoco el boquilla Que ni el astronauta Fue elito el caballote Aquí, tú Aquí, no, 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 no Mamá, mamá Papi, lo y el gori Me acompañamos a Dura y no caos Tiene el gile que tiene que moverse A Evi, papi, vienen que moverse Papi, lo y el gori, vienen que moverse La boca, papi, vienen que moverse La boca, papi, vienen que moverse